Reactiva tus sentidos con la edición número 12 de Ibagué Negocios y Moda 2021. Tres días de fortalecimiento empresarial, reactivación económica, jornadas de capacitación y mucha moda. Vive con nosotros esta nueva edición y participa de nuestras actividades. Acompañamientos técnicos, agenda académica, ruedas de negocios, Salón de Moda a la Carta, pasarelas con marcas locales y nacionales. Ibagué Negocios y Moda 2021. A partir del 17 de agosto con actividades virtuales y del 22 al 24 de septiembre, actividades presenciales en el Centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima. Patrocina Gobernación del Tolima. Apoya Cámara de Comercio de Ibagué. Organiza Cormoda.